¿Qué es el Congreso Ordinario? Mire, ahí hay un problema bien interesante. Nosotros tenemos un Congreso Ordinario. La pregunta que se hace es, ¿puede el Congreso Ordinario hacer reformas de artículos intangibles o pétreos? Se puede ir a un plebiscito. Y en ese plebiscito le pueden decir que sí, que se debe regular, alterna o continua, pero va a llegar a un Congreso Ordinario y eso nos lleva al nudo gordiano. ¿Puede el Congreso Ordinario hacer este tipo de reformas? La respuesta técnica es no. Tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente porque hay un artículo en la Constitución que dice que cualquier reforma que se haga siguiendo un procedimiento que no sea el que ya estableció la Constitución, simplemente es nula y no tiene ningún efecto y la Constitución no pierde su vigencia. Y el conflicto se mantiene. Yo creo que en Honduras solo dos personas están preocupadas por ese tema. Uno es el presidente Hernández y el otro es don Manuel Zelaya. Si usted le pregunta a la gente, la gente está preocupada por esa asfixia económica que está haciendo que la burguesía o la clase media vaya desapareciendo en este país. A la gente le preocupa que una libra de queso seco cueste 60 pesos y que una libra de carne cueste 70 lempiras. Pero que un prócer de estos que nos dirige pueda continuar en el poder, eso no es tema que preocupa a la sociedad hondureña. Si el problema es que el pueblo le puede decir que sí, que está de acuerdo, es decir, puede llegar al extremo. Es decir, le puede preguntar cualquier cosa, inclusive si quiere que el presidente Hernández ya no sea reelecto, sino que se convierta en monarca y que se convierta en Juan Orlando I. Eso lo puede preguntar, pero eso va a regresar al Congreso. Aquí muy alegremente he estudiado el debate de que ya se tienen los votos. Bueno, pueden tener los 128 votos, pero este Congreso, un Congreso ordinario, no puede hacer esta reforma. Esto debe surgir a través de una constituyente no originaria, porque ya hubo una constituyente originaria, sino una constituyente derivada para el solo propósito de eso. La gran pregunta es, ¿y eso va a resolver los problemas de este país? ¿O vamos a seguir siendo una especie de democracia imperial donde los presidentes tienen más poder que cualquier monarca europeo? Ese tipo de cosas tienen que ponernos a pensar en el sentido de estar en un país donde la agenda está patas arriba, es decir, ¿a quién no va a estar hablando? De una revolución adjudicativa, de una reconversión tecnológica, de fortalecer el Estado de Derecho. De revisar por qué los grandes proyectos esperanzadores en su momento, las zonas especiales de desarrollo, y ya vamos con más de seis años y no hay una empresa que se instale, el famoso Plan 2020 que tampoco funciona. ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Y por qué cada vez hay menos oportunidades en este país que se expresa en la cantidad de hondureños que emigran o en la generación diaria de mil pobres, que es el último dato que se ha debatido recientemente por economistas, y es ilegal? Es decir, hay que diferenciar los acontecimientos políticos de hechos. El poder es el poder. Lo mismo don Juan Orlando se pudo elegir, se pudo hacer cualquier otro acto de naturaleza política. Pero en el orden del modelo democrático y del sistema constitucional, solo una asamblea constituyente le puede modificar los artículos que prohíben la ampliación del periodo presidencial. Y ahora, ¿y lo que ha manifestado el expresidente Zelaya cuando dice que el tema de la reelección ya jurídicamente no se puede arreglar, sino que de manera política? Bueno, don Manuel dice muchas cosas. No es un líder político coherente. Es decir, ha caído en mucha contradicción. Yo creo que lo mejor que puede hacer libre es buscarse otro candidato. Ahorita que vienen las fiestas de octubre deberían mandarlo a las islas de la Bahía manejando una volqueta junto con otros políticos hondureños. Y procurar una renovación en cuanto a liderazgo para asegurar que en este país las cosas empiecen a cambiar. Ya la sociedad está harta de tanta pobreza, de tanta falta de oportunidades y de esa famosa agenda equivocada. Pero cuando uno, cuando lo escucha uno hablar de que se puede arreglar políticamente, que se puede poner de acuerdo el Partido Nacional con Libre para reglamentar la reelección. Puede ser inclusive que el acuerdo ya se dé, pero pueden tener el número de votos que quieran. Los 128 diputados de un Congreso ordinario pueden estar de acuerdo y el debate jurídico se va a mantener. Y recuerde que estas son situaciones que tienen carácter de imprescriptibilidad y que con duda es un cambio político que, insisto, no se va a generar por ninguna fuerza interna. El gobierno de Juan Orlando Hernández es una especie de muro. Ni la oposición, ni ninguna fuerza social o política, porque aquí no hay movimiento obrero, ni hay movimiento sindical organizado, lo va a poder estremecer. Pero si se da una fuerza externa y hay un cambio político, las situaciones pueden derivar en consecuencias muy graves para los que han violentado la Constitución. ¿Pero usted mira a Amel como futuro candidato de Libre a la Presidencia? Puede ser, pero definitivamente no tiene opciones reales. ¿Por qué? Porque el presidente Zelaya es un arcaísmo. Ese discurso del socialismo, ese discurso surgió en un mundo que ya no existe. Hoy los chinos son capitalistas, pero son capitalistas productivos, no capitalistas financieros como la oligarquía hondureña. El problema de Honduras es que no tenemos una clase capitalista, tenemos una oligarquía, un grupo de personas que se hacen negocios con el Estado. Pero dentro de Libre no hay otro líder. Sí, pero Libre tiene una reducción dramática de su masa crítica y eso se prueba en las manifestaciones populares que hace. Es decir, no tiene una capacidad de movilización como la tuvo en algún momento, en los últimos años. Es decir, los movimientos políticos son como las monedas, de tanto circular se gastan. Y una cosa era, una cosa era Libre con Xiomara Castro a la cabeza, que era un movimiento arrollador, donde usted percibía el fervor de gente que compraba sus banderas, que prestaba sus carros para la movilización de ese partido. Ese era un Libre. Hoy es otro Libre. Hoy es un Libre que ya engordó, que cree que desde los foros de televisión van a votar el gobierno, o suscribiendo documentos. Y el gobierno, más bien digo, el presidente Hernández, ha jugado con ellos como los gatos con los ratones. Lo que nos lleva a concluir que aquí puede haber un cambio político, pero no va a ser generado por Libre, va a ser generado por una potencia externa, que ya todos sabemos quién es, si quiere esa potencia generar el cambio. Pero el que esté pensando en que Libre tiene una opción real de asumir el poder en este país anda muy mal, y si no ve el entorno, mire a Lula preso, mire a Cristina al borde de la cárcel, mire a Correa al borde de la cárcel, mire lo que está pasando en el mundo. Es decir, todos los grandes pilares del movimiento progresista de izquierda en Sudamérica están en gravísimos problemas. Solo aquí parece que la dirigencia de Libre, o más bien Manuel Zelaya, porque ese es un partido que se parece a un partido que había en Panamá, el partido de Arnulfo Arias, el partido panameñista, que puso a Mireia Moscoso, de presidente de Panamá, que el emblema del partido era la foto de Arnulfo Arias, decía partido panameñista, y abajo decía dueño del partido. Libre es una propiedad de Mel Zelaya, y eso está generando que haya mucha disidencia. Es decir, el Libre del 2011, 2013, y se desapareció. Hoy hay otro Libre que si quiere sobrevivir y tiene una opción real de triunfo, necesita un nuevo candidato, tiene que pensar en una persona, se me ocurre Hugo Noé Pino, se me ocurre mucha gente valiosa que hay en Libre, que no genera temor. la gente ante la escogencia entre la dictadura y la anarquía, la gente va a escoger la dictadura.